FOTOGRAFOS Hola gente, ¿cómo están? Bueno, con este primer video damos comienzo a este curso de Photoshop avanzado para fotógrafos en donde vamos a ver, mediante nueve videos, las distintas opciones de revelado digital ya para un nivel un poco más avanzado. Lo primero que vamos a ver en este capítulo van a ser las capas de ajuste que, como su palabra lo indica, como su nombre lo indica, son capas que nosotros vamos a hacer a nuestras imágenes y en cada capa vamos a hacer un ajuste distinto. O sea, cuando nosotros trabajamos con una sola foto, como en este caso que tengo acá y no duplicamos la capa para hacer nuestros cambios lo que generamos es un efecto destructivo en nuestra foto. En cambio, con una capa de ajuste no afectamos a nuestra imagen sino que generamos una capa adicional asociada a una máscara o a un ajuste determinado. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a realizar? Lo más fácil, tengo dos opciones. Voy a ir a Ventana, Ajustes y activo esta serie de íconos donde cuando yo me paro encima de cada uno me dice Brillo y Contraste, Niveles, Curvas, Exposición, Intensidad, Equilibrio de Color bueno, todas las opciones a las cuales yo voy a poder acceder. Y también de la misma manera puedo acceder aquí debajo en este iconito en donde cuando abro tengo lo mismo pero en palabras. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer con esta imagen como para que vayamos viendo vamos a acceder a la herramienta de Brillo y Contraste a la capa de Ajuste de Brillo y Contraste en donde directamente yo lo que puedo hacer es a medida que tengo una imagen modificar el contraste o el brillo de acuerdo a lo que a mi parecer está bien o correcto. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Cada vez que yo activo una capa de Ajuste como la palabra lo dice me activa una capa en donde yo voy a poder ir sumando distintos tipos de capas a la imagen que yo voy a ir logrando. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entonces, ya generamos la capa de Ajuste de Brillo y Contraste ahora voy a generarla de Niveles en este caso voy a ir a Niveles y en donde niveles siempre conviene modificar los acuérdense siempre que del lado de la izquierda donde están los negros yo modifico y le doy más negro a mi imagen y de la derecha al blanco y en el medio tengo los grises en los cuales yo puedo intervenir directamente yo de alguna manera lo que hago es ir modificando a ojo o a mi gusto la imagen ¿Sí? En el caso de que quisiera hacer algo más exagerado lo puedo ir modificando ¿Ven? Como lo estoy haciendo acá y también todo esto va a tener que ver de acuerdo a mi resolución del monitor y de todo lo que yo vaya generando a medida que voy tocando la imagen ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a Niveles podemos ir a Exposición por ejemplo en donde puedo exponer un poco más la imagen dar un poco con esta opción de desplazamiento lo que genero es como un halo como si fuera una película vieja negativa de imagen de una foto vieja ¿Ven? Pero bueno, todo esto va de acuerdo como siempre les digo de el gusto de cada uno y lo que realmente quiera lograr con la imagen yo cuando hice esta foto la veo como un poco empastada entonces les muestro de paso de qué manera puedo trabajar con la misma ¿Sí? Si ustedes quieren ver yo voy apagando cada una esta es la imagen original y en el caso de que por ejemplo no me convenza lo de brillo y contraste puedo tocar Niveles puedo encender Niveles puedo encender Exposición o apagar y en el caso de seguir trabajando con Niveles si quisiera seguir voy a tocar acá y directamente lo que voy a hacer es modificar Niveles ¿Sí? Entonces desde acá voy a modificar un poco más le voy a dar un poco más de negro voy a variar un poco los grises y ahí ya tendría mi foto lista como para dejarla terminada como para firmar ¿Sí? Entonces directamente voy a poner que no recortar directamente yo acá tengo mi imagen con las distintas capas ¿Ve? en el caso de este esta la puedo eliminar porque no las voy a utilizar la de brillo y contraste voy a dejar solo la de Niveles y si quisiera firmar mi foto directamente voy a ir a este a usar el pincel voy a tocar la capa de fondo que es donde tengo la imagen y la voy a poder firmar ahí ¿Sí? vuelvo a mostrarles si esta es la capa que acabo de poner y si la quiero dejar de ver se apago el ojito bueno esa es entonces de alguna manera la capa de ajuste de brillo niveles y contraste ahora vamos a ir a otra importante que es la capa de curva nosotros lo que vamos a hacer acá vamos a utilizar el iconito es la misma manera pero les voy a mostrar de qué manera se puede hacer con las dos y en donde cuando yo uso esta herramienta o este preseteo directamente yo lo que hago es con un cuenta gotas seleccionar y puedo hacia arriba aclarar o hacia abajo oscurecer ¿Sí? fíjense si yo quisiera en este caso apagar el cielo oscurecer un poco el cielo me paro aquí arriba y logro de alguna manera oscurecer el cielo ¿Sí? lo mismo los verdes para abajo oscurece para arriba aclara entonces puedo ir en mi imagen tocando lugares o sectores para generar la tonalidad de la foto que yo en este caso quisiera ¿Eh? puse como ejemplo estas fotos que están un poco por ahí empastadas o no están bien contrastadas como para que ustedes puedan apreciar lo que se puede hacer ¿Sí? también todos estos capas de ajuste tienen preseteos que puedo ir tocando por ejemplo negativo en color que me hace esto procesado cruzado son distintos preseteos aumentar el contraste que ya vienen para cada foto más claro contraste lineal contraste medio negativo contraste fuerte y como siempre les digo estos preseteos también sirven como para que digo bueno a partir de esto sigo tocando y puedo modificar o oscurecer en este caso ¿Ven? yo me paro sobre las montañas estas que están medias grises y cuando doy hacia abajo lo que hago es oscurecer el color lo mismo que si me paro acá y doy hacia arriba lo aclaro entonces esta es solo la capa de curvas de ajuste de curvas en el caso de querer ver como estaba la foto antes apago el ojito ¿Sí? puedo agregar otra capa de ajuste me voy a ir en este caso a equilibrio de color en donde esta foto que está media empastada y un color medio pleno le puedo dar un poquito más de amarillo un poquito más de rojo siempre hay que ser muy sutiles entre el verde entre el verde y el magenta conservo la luminosidad acá le puedo dar las le estaba dando los medios tonos puedo hacer algo de las sombras darle un poco más de azul a las sombras esto voy viendo a medida que de alguna manera yo quiero modificar mi foto y llegar a tener una imagen distinta voy a tono y saturación y acá tocando esta manito en este color que es un amarillo lo puedo saturar un poco estoy en los rojos voy a dar amarillo por desaturar bueno como verán hay para entretenerse y tenemos muchas opciones que manejar desde estas capas de ajuste lo bueno que tiene como les decía es que de alguna manera voy a oscurecer este lo voy a desaturar para que no quede tan naranja como les decía de alguna manera lo que yo busco es tratar de cambiar una imagen puse unas fotos que estaban muy empastadas para que ustedes puedan apreciar lo que podemos hacer después estas fotos se las voy a pasar como tarea pero también es para que las apliquen ustedes con imágenes suyas no solo mi foto sino que de alguna manera lo que ustedes puedan llegar a realizar con las suyas más que nada todo esto es una manera de mostrarle con las herramientas que cuenta photoshop al momento de poder editar una imagen si quiero les voy mostrando esta es la foto original y lo que fui haciendo a medida que le fui agregando capas para ver estas capas de ajuste si ninguna de estas me gustan directamente lo que hago es las tiro al cesto de basura y lo único que me va a quedar es mi foto como estaba entonces otra de las cosas que vamos a hacer también que siempre les digo que tenemos muchas variantes como para hacer blanco y negro con photoshop y bueno y también tenemos una capa de ajuste de blanco y negro para ello así que vamos a buscar a ver acá acá tenemos blanco y negro y al igual que cuando vamos a imagen ajuste blanco y negro nos abre una los 6 canales de color de nuestra imagen en donde yo puedo ir modificando uno por uno a ojo amarillos siempre a la izquierda voy a los oscuros y a la derecha voy a los claros pero también tenemos esta opción de el cursor o esta herramienta que lo que me va a hacer es con el cuenta gotas pararse por ejemplo aquí y me va a modificar en este caso los magentas hacia la izquierda me va a dar esta arena un poco más oscura y a la derecha la va a aclarar lo mismo que en la montaña en este caso me toma los azules en el cielo lo mismo los rojos entonces de esta manera yo voy a poder aplicar a los distintos colores las distintas tonalidades a las cuales quiero que esta foto en blanco y negro aparezca si ven que si voy con los rojos hacia la derecha le doy más un poco más de tonalidad a los verdes y bueno y acá voy viendo también tengo efectos preestablecidos donde puedo darle más oscuro filtro filtro verde filtro verde no es que tenga color verde sino que es como si yo pusiera delante de mi cámara al momento de hacer una foto un vidrio color verde o azul de alto contraste como este infrarrojo negro máximo blanco máximo o sea distintos presteos densidad neutra los cuales por ahí con filtro rojo filtro amarillo o a medida si entonces de acá yo hago el que yo quiero y también de esta capa de ajuste podemos hacer como en la otra opción de imagen tocar en matiz y poder realizar de mi foto un sepia con las distintas tonalidades a las cuales yo quiero llegar en el caso de que de alguna manera puedo vamos a desconectarnos de internet puedo ir tocando las distintas tonalidades de amarillo en este caso marrón para lograr una tonalidad sepia o si quisiera cambiar cualquier tipo de color al rojo al azul al verde directamente tirando los oscuros logro estas tonalidades de acuerdo a lo que yo quiera lograr perfecto entonces como verán tenemos muchas opciones de ajustes de capa como para no poder para no destruir a nuestra foto en el caso de que quisiera dejarla como estaba solo la apago y en el caso de que realmente me guste como queda así lo que tengo que hacer es directamente me voy a ir a archivo guardar como como estoy trabajando con capas photoshop me da la opción de guardarlo como psd entonces si quiero puedo guardarla como paisaje blanco y negro en formato psd entonces al nosotros tener el formato psd nos va a permitir volver a abrir esta imagen y seguir trabajando en ella en el caso de que quisiéramos ahora si esta foto yo quiero firmarla y directamente luego subirla a redes sociales lo que voy a hacer es lo mismo genero la firma perdón lo tengo que siempre poner en el fondo ahí está la firma y voy a ir archivo guardar como con el mismo nombre paisaje blanco y negro pero acá le voy a dar la opción de jpg entonces le voy a poner guardar me va a preguntar si lo quiero hacer en la máxima calidad le voy a dar ok y ahí yo esta foto voy a tener la foto en jpg para subir a redes o la que en psd para poder volver a editar en el caso de que quisiera seguimos con otra imagen acá tengo otra otra foto que no no tiene mucha información pero si de alguna manera lo que yo voy a hacer es ir modificando a ver si puedo levantar un poco este cielo que está medio empastado y a iluminar un poco el arena que tenía acá entonces me voy a ir a tono y saturación y vamos a estos colores a darle un poco de iluminación en el caso de que lo tuviera al cielo ven que yo voy hacia la derecha y voy buscando un poco más de saturación fíjense a los colores naranjas del sol como también empieza a levantar un poco esto si yo saturo va quedando eso para perfecto entonces tono y saturación vamos a buscar una de niveles en donde lo que voy a hacer es agregar un poco más de grises para que la arena tenga un poquito más de luminosidad y bueno como siempre les digo esto es una manera este hay que ir viendo a medida que uno lo va este realizando que es lo que quiere de la imagen no que es lo que vamos buscando esto podemos hacer un contraluz muy saturado como para que quede totalmente este no me gusta como está quedando así que el tono y saturación lo voy a eliminar me voy a quedar solo con niveles y voy a darle un poquito de equilibrio de color en donde voy a tirar un poco más a que sea un amanecer un poco más cálido me voy a ir con el amarillo y el magenta ahí está voy logrando de a poco a medida que voy revelando todo esto que estoy haciendo para ustedes no lo hago anteriormente sino que lo voy sacando en el momento para que sea algo más natural también igualmente yo estas fotos se las voy a pasar para que ustedes lo puedan hacer en su casa y que cada uno le va a dar las tonalidades y lo que ustedes quieren lograr con esta imagen un poquito de exposición los contraluces son bastante a veces complicados para resolver al momento de hacer la toma pero bueno la idea es un poquito esto de que cada uno oscurezco un poquito el cielo levanto un poco la arena y apago un poco el cielo bueno espero que esto les haya gustado les dejo después les voy a pasar como tarea estas fotos para que ustedes puedan jugar también un poco voy apagando a ver como va quedando a veces hay capas de ajuste que hacemos de más por ejemplo esta de exposición la puedo sacar y manejarme con la curva en donde puedo seguir tocando un poquito bueno ahí está no toco más porque si no vamos a hacer lío así que bueno firmo esta imagen y las dejo ahí bueno gente espero que este primer video del modo avanzado les guste les haya resuelto algunos temas vamos a seguir en contacto así que en el próximo video vamos a hablar un poquito de lo que es el Dodge & Barn en realidad es luces y sombras en nuestras fotos les voy a enseñar a cómo editar ese tipo de de imágenes así que muchas gracias cualquier consulta me escriben seguimos en contacto y y y y y Gracias por ver el video